Y efectivamente hemos tenido varios reclamos por parte de algunos trabajadores, sobre todo de la construcción, que están llevando a cabo las tareas de llevar adelante la construcción de las escuelas que están en marcha en varios lugares de la provincia de Jujuy, pero por el retraso de algunas quincenas, en algunos de los casos son dos o tres quincenas las que se están debiendo, y hubo una protesta por parte de la UOCRA y también de algunos empleados en algunas empresas, donde supuestamente no estarían llevando a cabo tareas y en estas construcciones están detenidas producto de lo que es este reclamo por el atraso. Por eso queremos saber con la titular del PROMACE en Jujuy, la secretaria que es la arquitecta Liliana Jiménez, para que nos diga qué es lo que está pasando, porque los trabajadores dicen que las empresas atribuyen al retraso los pagos al programa PROMACE. ¿Esto es así? Bueno, en realidad lo que compete a las empresas en cuestiones de obra, ellos tienen la obligación de pagar las quincenas en tiempo y forma, independientemente de que en algún mes pueda haber algún retraso de tipo administrativo en el pago de los certificados. Acá se pagan los certificados como corresponde, este mes sí hemos tenido unos días de atraso por cuestiones administrativas, repito, Casa de Gobierno está pagando. Cuando se habla de un retraso y usted lo admite, ¿de cuánto es? Como para que se vea si es que tiene también coincidencia con estos dos o tres quincenas que se deben. No, no. El tema es así. Cuando uno hace a fin de mes la medición de la obra, son entre 40 y 45 días para el pago de los certificados. Acá hemos tenido una demora de 15 días, nada más. O sea, despreto a los tiempos normales de pago. O sea, para usted no se justifica que le digan que no tienen fondos para pagar los jornales, digamos. Y eso ya es un tema de la empresa. O sea, la empresa para presentarse una licitación demuestra capacidad financiera. Esa capacidad financiera es lo que permite tener un respaldo para pagar aún con las demoras de un certificado. Lo cierto es que hay como siete escuelas que tienen obras paralizadas en estos momentos producto de esta protesta. Por ejemplo, en Palpalá vimos que no habían obreros y que los obreros estaban en la ruta provincial 1 esperando el pago. Sí, sé que en Palpalá es con una empresa en particular que está demorada. Yo no sé la situación particular de la empresa cuál será. Nosotros tenemos la obligación de hacer el pago de certificados mensuales, que lo estamos haciendo. La empresa tiene la obligación de llevar las quincenas al día. ¿A ustedes les preocupa que no se trabaje? ¿No se cumplen los plazos? ¿Por qué? Porque si hay retrasos en las obras, la certificación del mes que viene va a dar menos. Si no se retrasa la obra, a nosotros nos interesa que nos entreguen las obras en tiempo y forma, como corresponde, que es el compromiso del contrato firmado. Además, el gobernador en el mensaje de apertura de sesiones pidió que las empresas cumplan con los plazos. Si ustedes creen que no se justifica, entonces está demora. Y no, yo creo que las empresas tienen que tener su respaldo financiero para pagarle a la gente. O sea, eso es lo primero que se les pide siempre, que las quincenas se paguen en tiempo y forma. Bien. ¿Y cuántos obreros pueden tener trabajando cada una de las escuelas? ¿Y cuántas escuelas en estos momentos se están llevándose a cabo? Mirá, en este momento estamos con 70 instituciones en obra. Bueno, en realidad 69, porque una ya se entregó, ya estamos para entregar varias más. Son muchas obras juntas. Algunas empresas tienen varias obras, a veces se complica también la situación general. No nos olvidemos que en tiempos de inflación se complica la provisión de materiales, se complica los pagos, no hay créditos. O sea, hay una situación compleja también a nivel general. Yo sé que los proveedores muchas veces demoran la entrega de materiales, también afectan la obra. O sea, es todo un combo, llámale así, que genera la propia inflación galopante que estamos teniendo. Y eso es una obra que impacta muy fuerte, muy fuerte. Entonces, para concluir, arquitecta, ¿ustedes consideran que esto no es una deuda por parte del gobierno, sino que las empresas son las que en estos momentos le deben a los trabajadores? Sí, ellos tienen la obligación de pagar independientemente del cobro de certificado. Por más que los empresarios ahora digan que... Yo entiendo la situación, como te digo, yo entiendo que es una situación general caótica. Al no haber crédito, que las empresas normalmente con los corralones, con los proveedores, se manejaban con crédito. Hoy yo sé que muchos tienen que pagar los proveedores anticipados. O sea, los ponen en una situación financiera compleja. O sea, yo entiendo también eso. Desde acá hacemos todo para agilizar el trámite de pago, que no nos atracemos, porque conocemos el contexto general, ¿sí? De todas maneras, igualmente, las empresas donde la gente está de paro se está pagando. Pero bueno, en una situación particular también la empresa debe asumir eso y debe poder pagar aún con el retraso. O sea, no es condición pagar la gente con el pago de certificado. Bueno, quedó claro eso. Le agradezco mucho, ¿eh? Bueno, no tiene por qué. Bien, entonces, una de las voces más buscadas en torno a esta protesta que hubo en la mañana de hoy con integrantes de la UOCRA y también reclamos anteriores con trabajadores en algunas empresas por el retraso en el pago de las quincenas. Queda aclarado que el gobierno está liquidando estas certificaciones de obra, pero que no es el responsable, quizás, que puedan aducir los trabajadores, como dicen los empresarios, que es por los retrasos en el pago de los mismos. Así que bueno, Omar, esta es la situación dentro de lo que es el PROMACE. Una sola pregunta, Jorge, tiene que ver con dos establecimientos de nuestra ciudad de capital muy emblemáticos, ¿no? Y que se habló mucho de estas dos obras, el Colegio Nacional Nº 2, Armada Argentina y la Escuela Santa Rosa. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo está el tema de la Escuela Santa Rosa y la Escuela Nacional 2 dentro de esto? ¿Ya quedaron las obras entregadas? ¿Ya están todos? Mira, eso se entregaron las obras el año pasado, de todas maneras, eso ya no depende de esta Secretaría. La Secretaría de Infraestructura se dividió, quedó la Secretaría de Infraestructura de siempre con otra secretaria y yo me hice cargo solo de lo que es el crédito. Le agradezco mucho. Bueno, Omar, entonces, dilucida tu pregunta. Gracias. 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 Gracias.